¿Cómo afronta esta eliminatoria en la que es party con ventaja? Bueno, pues con normalidad, tranquilidad, sabiendo que el fútbol muchas veces no es justo, que podemos tener un mal día, eso es la parte negativa. Después la positiva es que estamos en casa, que estaremos bien a ropa con nuestra gente, que el equipo está en buen momento, el equipo está fuerte, está sólido, el equipo ha mejorado una barbaridad y todavía creo que le falta un punto para llegar a su máximo. Y con la humildad y la tranquilidad de intentar ser buen partido y ganar partido y ser nosotros mismos todo el tiempo posible que nos dejen ser y en el momento que tengamos que sufrir, pues sufrir como el otro día, que esto es fútbol, más en un play-off. Esa es nuestra idea y lo que le queremos transmitir a los jugadores. Los futbolistas, los más veteranos a los que hemos escuchado esta semana, han comentado que hay que salir como si fuera un partido de liga, a ganar, no pensando en que la eliminatoria está de cara, eso la teoría se la saben, ahora hay que ponerlo en práctica. Sí, claro, ayer lo dije, estuve con David Gallardo en una entrevista y lo dije, ellos son seres humanos y como tú dices, la teoría es muy fácil, yo decirlo es muy fácil, pero son seres humanos, escuchan alrededor suyas, igual cuando escuchaban cosas malas, pues les perjudicaba ahora tantas cosas buenas, que yo de verdad estoy súper contento porque cuando llegué aquí noté mucha negatividad, noté muchos caminos en el mismo club y creo que se han juntado todos los caminos, y eso gracias al trabajo de los jugadores, es verdad que los resultados ayudan, pero ahora no está todo el mundo que va en el mismo camino, y eso es fundamental para el club, para nosotros, para ellos, la ilusión que vuelven a tener y eso de verdad, te hace estar orgulloso, sobre todo a ellos que son los que han cambiado la dinámica, pero sí que hasta un cierto nivel, un cierto elogio, porque son humanos, son jóvenes, y lo que no nos podemos equivocar, ya lo dije ayer, nosotros si el Pozo Blanco viene el domingo y demuestra que es mejor que nosotros, tendremos que dar la mano y felicitarlo, pero que no sea por dejadez, por confianza, porque el fútbol te pega a las hostidades, son muy duras, y cuando quieres reaccionar a lo mejor ya es tarde, y como lo he vivido como jugador, no como entrenador, si lo he vivido como entrenador en algún partido puntual, pero no en un playoff, pues lo tengo que decir, no he ponido excusas, ni mucho menos, sino que la ilusión, la alegría, el entusiasmo, todo eso me parece fenomenal, y de verdad me siento orgulloso del trabajo que han hecho los chicos, pero hay que tener mucha karma, hay que tener los pies en el suelo, hay que ganar el domingo, tenemos que llenar chapín, lo dije ayer, el aficionado que venga tiene que irse como se va al cuerpo técnico, con dolor de cabeza, con la garganta reventada, el lunes muerto, con principio de fiebre, porque merece la pena, merece la pena, porque si Dios quiere nos espera cosas muy bonitas, y lo que no podemos es dejarla ir porque somos seres humanos, no por dejadez, pero si por confianza, no es que yo creo, no, aquí ya no hay, yo creo, vamos a tener que correr como como, pelear, trabajar, y hemos visto el partido de la semana, todos mis compañeros, tres, cuatro veces, cada uno solo y colectivamente, y da gusto ver cómo han competido, sabiendo que pudimos haber hecho cosas mejores durante el partido. Este es el enfrentamiento a vosotros, pues ya creo que estaréis un poco cansados de estudiar al rival, pero si es verdad que ellos ya tienen que cambiar un poco también su estilo, no tienen que venir aquí a no especular. Bueno, el partido es muy largo, como he dicho, 0-1, es verdad que tienen que marcar dos goles, pero aquí ganaron ya ellos 1-2 al club deportivo, el fútbol te cambia en una jugada, lo tenemos que estar concentrados como el otro día, y después si el fútbol es injusto o el fútbol no lo ha pagado dura, que sea el fútbol, pero por la intención o la competitividad que me han hecho, que me han hecho esa pancarta para reírse de mí, por todo eso tenemos que estar fuerte, que estar mentalmente muy fuerte, que ser más compañero que nunca, ayudar compañeros, muchas ayudas, y correr como corrieron otros días y trabajaron, y en ese aspecto del cuerpo tengo, he estado muy orgulloso, pero con balón creo que pudimos haber estado un poco mejor, en algún momento de la segunda parte, y sobre todo creo que tuvimos ocasiones del 0-2, y no pudimos meterla, que no hubiera dado mucho más margen. ¿Te preocupa quizás eso que estás hablando de exceso de confianza? No me preocupa, de verdad me preocupa, porque creo que lo hemos dicho y lo hemos repetido esta semana mucho a los jugadores, y nada, la afición tiene un comportamiento de 10, el otro día fuimos a Pozo Blanco, que estás lejos y te encuentras en un ambiente de primera división, simplemente que sepamos, y sobre todo ellos, que ya hay más tiempo en el club, de dónde vienen, del año que hemos pasado, vienen de un descenso, que tenemos la oportunidad de volver a la categoría, pero tener los pies en el suelo, tener los dedos de frente, y saber que el domingo no pueden parar de animar, pase lo que pase hasta el final, cuando acabe el partido ya veremos, y si acaba el partido, y por suerte es favorable, pues ya pensaremos lo siguiente, los que nos vamos a estar pensando lo siguiente, sin haber pasado la primera fase, y ahí es donde yo quiero dar un toque de atención a todos, a todos, el cuerpo técnico lo tenemos muy claro, muchas semanas igual, la misma forma, las mismas cosas, todo igual, nosotros vamos a cambiar poco el partido, muy poquito, pero sí que es verdad que son seres humanos, los jugadores y más jóvenes, y tenemos que darle ese equilibrio, que aquí hay una guerra, y el domingo, ver el partido de Pozo Blanco, y es una batalla brutal, Marcelo, David, Oca, y Hugo con Abraham, Durán y Parejo, o sea, arriba, Ilia, eran emparejamientos brutales, eran batallas, y vivieron el 100%, y estaban muy orgullosos, pero ese 100%, un poco el miedo a perder en Pozo Blanco, lo tenemos que tener aquí, entonces, de ese nivel que han dado ellos, de compromiso, de guerra, de trabajo, no podemos bajar, y a partir de ahí, si con balón estamos bien, vamos a tener seguramente, situaciones de gol, y a ver si estamos afortunados, dentro del área. No sé si eres muy amante de las estadísticas, pero, bueno, te vale cualquier resultado, del que se ha hecho en Liga, en el caso, porque está ahí, si, las estadísticas y los datos, se han puesto muy de muda, en el mundo del fútbol, yo si, le doy su cierta importancia, pero es que, vemos tantos resultados, cuando acabó mismo el Pozo Blanco, que ya después vemos resultados de Primera Visión, que vemos resultados de otras categorías, y el que se juega para ir a la Europa League, pierde en casa, el otro que, el fútbol es tan injusto, y he vivido momentos, tan desagradables, de que te crees que estás, y te pegas un palo muy gordo, y lo que no es que no es que irnos a casa, con esa sensación, que si no tenemos que ir a casa, con la sensación de que hemos sido nosotros, y nos hemos dejado la vida, porque cuando te quieres dar cuenta, y tú quieres abrir los ojos, quieres reaccionar, mejor ya es tarde, y eso es lo que yo quiero transmitir, lo que yo vivo como jugador, como entrenador, no, porque no he jugado, no he entrenado nunca un play-off, y son situaciones, que el domingo se acaba una ronda, o una clasificación, que como no, ya no hay más, que ya no puedes decir, si yo te hemos perdido, porque el domingo que viene, tenemos otra oportunidad, que no, que el domingo tenemos 95 minutos, para pasar la eliminatoria, y nos tenemos que dar cuenta, y es que de verdad, se me ponen hasta los pelos de punta, que lo estamos jugando mucho, por lo menos, la sensación que tenemos todos, que lo estamos jugando mucho, y tenemos que ir todo el mundo, todo el mundo a lo mismo, todo el mundo, y animar, y dejarnos garganta, y apretar a los jugadores, positivamente, y todo, y entre todo, pues intentar pasito a pasito, llegar al final, por lo menos que rocemos, que rocemos, el objetivo, y ya cuando rocemos el objetivo, a ver si tenemos suerte, y damos el último paso, pero que paso a paso, eso si lo he tenido, que he jugado muchos play-offs, y me he llevado palos muy grandes, te crees que eres superior, o te crees que tiene un resultado, muy favorable, o muy favorable, y el fútbol te cambia en una jugada. te quería preguntar también, por Álvaro Martínez, la lesión que has sufrido, pero has perdido ya, para lo que queda, y la renovación, a todo. Sí, bueno, de Álvaro, son mis cosas, he intentado ocultar, todo lo posible, su lesión, pero un tal, David Sánchez, periodista que tengo aquí enfrente, pues ha tenido, la hecha oficial, y bueno, me tuve a llamar Richard, no sé, me hiciste trabajar Richard a mí, de inmediato, y bueno, tuvimos que hacerlo oficial, es una tontería, porque al final se sabe, y el chico no puede ni andar, y el tema de la renovación, pues yo he hecho un muy buen trabajo, porque no es fácil renovar a Álvaro Martínez, sin saber dónde va a estar el año que viene, un jugador que ha hecho un temporada, que es muy querido, que es un pura sangre, que yo como entrenador, lo que hiciese en cualquier vestuario, es verdad que lo traigo yo, lo traigo yo, es verdad, que lo traemos en verano, y es de lo que tengo mucha confianza con él, yo no lo conocía en Murcia personalmente, si deportivamente, y le tengo un cariño especial, sinceramente, pero me alegro mucho de su renovación, creo que es un paso muy importante para el club, es un pura sangre, y eso es pura sangre, habrá jugadores mucho mejores que Álvaro Martínez, pero jugadores ha sido un vestuario, gana, porque está siempre sumando, está siempre trabajando, es un arbañí del fútbol, y en ese aspecto estamos muy contentos, y hay que dar enhorabuena al club, a Antonio, porque no era fácil, sin saber la categoría, sabiendo de que Álvaro tenía oferta, o interés de equipo de segunda red. Es una manera también de afianzar un poco el proyecto, renuevas tú, sin saber todavía en qué categoría se va a estar el año que viene, y ahora terminar, no sé si hablo a lo mejor egoístamente, pero yo creo mucho en los proyectos, yo si tengo un compañero al lado, que sé que trabaja bien, si los resultados no le llegan, pero yo creo que trabaja bien, y que van a llegar, yo le doy continuidad, y esa continuidad, a lo mejor a corto plazo no te la da, pero sí a medio o a largo plazo, y en ese aspecto, creo que el club está haciendo un buen trabajo, nosotros tenemos un muy buen bloque aquí, tenemos un vestuario, y eso hay que cuidarlo, y espero que la renovación de Martínez sirva para que otros jugadores se queden con nosotros, la verdad que tengo un vestuario y jugadores que pueden jugar en tercera, en segunda red, y hasta en primera red perfectamente, y espero que el bloque, o el mayor bloque posible, se quede aquí, porque han hecho una familia, y en ese aspecto estoy, estamos muy orgullosos, y hemos hecho un trabajo, todos los de blanco, como digo yo, para formar lo que hemos formado, así que creo que es un buen paso, pasa que el fútbol después, es tan jodido, que muchas veces el trabajo no da sus frutos, pero creo que es muy buena noticia, para el jerecismo, la renovación de Martínez, y espero que otros compañeros también se queden. Y por último te quería preguntar, por su sustituto, digamos que al menos el otro día en el Pozo Blanco, Alberto, te decía el otro día que es la primera vez, en categoría senior que juega de 8, pues Durán, creo que sin menospreciar, los fichados de invierno, porque creo que hicimos, que hemos hecho todo un buen mercado de invierno, Durán, para mí es especial, creo que lo que no hacía falta, ya no, Durán, si no lo ponga, compite, tiene esa picardía, todos los días, tiene su perfil, mejor o peor, pero yo estoy muy contento, cuando lo he sentado alguna vez, nunca me a la cara, al revés, ha entrenado muy bien, siempre, y aparte tiene esa picardía, que no hacía falta, ojalá lo hubiera traído, en verano, o antes, que lo teníamos en mente, pero bueno, no lo conocía yo mucho, y la verdad estoy muy contento, con su llegada, con todos, en Navidad, creo que hemos hecho un buen mercado, de invierno, con los recursos que teníamos, pero a mí Durán, es que me encanta, además, he visto esta mañana, otra vez el partido del Pozo Blanco, y están todas las peleas, en todas las guerras, y a mí esos jugadores, me gustan, y aparte, creo que no hacía falta, en este vestuario, porque no tenemos muchos jugadores, de ese perfil, lo último, la semana empieza, esta noche, esta tarde, con el juvenil C, que se juega, el ascenso, el sábado, el fubosala, que es el añazo, que llevan, y el domingo, la guinda, que seremos nosotros, hacen que a ver si, entre todos, echamos un cable, y un buen fin de semana, para todos.